El sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, tiene tanto que ofrecer En la parte superior de Playmobil, quiere salir Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!